Pásele a los aguacates, o a mochiles y lo que quieran Me hico con chocalos de sofilote, ojo, salucinógenos y todo lo que apriete ¡Déjeme, déjeme! Bayablos, rumberos orientales ¡Cácer! Bayablos, ¡Cácer! La rumba oriental La rumba oriental Somos la leche Así lo sonarán, por hacer ¡Cúbale! ¡Woo! ¡Woo! ¡imperión! ¡imperión! ¡Avoo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Ja, ja! Ja, ja!